Hey 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 hey, antes de que te muestre el mensaje subliminal, te diré algunas cosas, mi canal no es de FNAF, así que no pidan tanto eso, pero me gusta hacer videos de eso, ahora, ha salido este juego y muchos fans envían para que les haga videos, y dieron frutos solo en esta ocasión, su acoso virtual, haré videos de este nuevo FNAF, pero no será como antes, por cualquier cosita, este video es una excepción, ya que se me hizo interesante, haré solo tops, y se los diré para que más o menos tenga una idea, primero el análisis del trailer, que será esta semana, y si hay otro, también, porque no se sabe, curiosidades en general del FNAF, curiosidades de cada personaje, en esta hay una excepción, ya que si se mueven de una forma casi igual, lo haré de manera grupal, pero si no, a cada uno de ellos, el número que haya. Easter Egg del juego, top de teorías del juego, si hay, secretos de este juego, y si también hay, errores del juego. Ahora, como he visto que en estos días, que ha salido algunos teaser de este juego, hay por un lado las personas quienes ven los videos que hago ahora en día, y el otro los fans del FNAF, a ninguno tengo que dejar de un lado, solo por esta ocasión, ya que me gustan los videos que ahora hago, ahora en día. Cada uno de estos videos de FNAF se subirán el día viernes cada semana, después de dos semanas de que se estrenara el juego, el análisis y este video son excepciones, pero descuida personita que te gusta mi contenido actual, para esos días habrán dos videos, uno de FNAF y otro video interesante, así que ese es el plan, cuando termine estos videos, de ahí en adelante, oran a nuestro señor Jesucristo para que haiga otro FNAF como este, y así volverá a ser tops de ese posible FNAF, así no sobreexplotó FNAF y ambos lados felices. Ahora con respecto al video, comencemos. Hace pocos días se estrenó el primer trailer de este juego, si hay más veremos los análisis, no se preocupen, y en mi opinión parece una película de terror, es decir, la manera de cómo se ha hecho, y es el más aterrador en mi opinión, pero aquí existe un mensaje subliminal que pocos han visto, y gracias a mi fan y amigo Orialito, lo supe. Las voces de la niña, son lo más aterrador de todo el trailer, pero hay unas palabras en específico que tiene el mensaje, las cuales son las finales. Estos dicen, lo que traducido nos dice, tú no sabes por lo que hemos pasado, ahora lo ponemos al revés y escucha lo que dice, te alargaré el audio, ahora escucha, te alargaré el audio, ahora escucha, pues este dice, es algo muy raro, pero no te daré spoiler de la teoría muy buena, que explica esto, y esta lo hizo mi amigo Orialito, te dejo el video de él en la descripción, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!